Hola, hola, ¿ven ahí? Hola, hola gente, hola. Bueno, no sé si queda alguien por ahí, es cierto que llevo bastantes meses sin hacer un solo vídeo, pero bueno, yo no vivo de YouTube, yo vivo de otras cosas y yo me da la vida, estoy haciéndome un chiringuito aquí arriba, aquí, 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 para llevar mi colección hacia arriba. ¿Veis que la tengo acumulada? Tengo que llevar todas estas cajas con cajas dentro de ahí arriba, tengo que subirlas y bueno, no me da la vida, la obra se está alargando un poco más de lo que debería y me dedico a otras cosas, básicamente, a tocarme las narices. Bueno, algo así, bueno, esto no quiere decir que yo no siga comprando basura, comprando unas cosillas como esto que voy a traer hoy, o esto que os voy a enseñar hoy, ya sabéis que me encantan las cajitas sorpresa y en este caso, pues me he pillado esta que ya me hacía un poco de tilín desde hace mucho tiempo, tiempo, es esta caja gigante, esta caja gigante, aquí la veis, como pesa esto, esta caja de 36 pops que he pillado en Pokulche, es cierto que será casi toda basura, y vamos a ver lo que hay, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi casa, bienvenidos a Toribios House. Bueno, no voy a enrollar mucho porque hay 36 pops, aunque sea solo así para enseñarlos sin sacarlos de las cajas, a lo mejor saca algunos, ya veremos, son muchos pops. Y aunque venía con un par de golpecitos por aquí y por allá, la caja, pues es una caja que contiene cajas. 6, 6 cajas tiene. O sea que la grande la puedo dejar por aquí abajo. Bueno, aquí están todas las cajas que venían, venían 6 cajas, por lo tanto, no están muy dañados, de hecho, seguramente no estén dañados, porque... Como os digo, se había dado un par de golpes, pero las cajas de dentro vienen perfectas, o sea que vamos a empezar con esta primera, son cajas genéricas, en esta pone, no sé qué, no sé qué, no sé qué, Shuri, de Black Panther, pero bueno, no tiene nada que ver lo que pone aquí en la caja con lo que hay, con el contenido. Entonces simplemente son cajas genéricas que usan para rellenar las de basurilla. Entonces vamos a ver, la primera cajita. Vamos a ir viendo lo que tiene, vamos a ir viendo lo que tiene, vamos a ver cómo lo hacemos, vamos a ir poniéndolas por aquí, vamos a ver qué tenemos aquí. Pues vamos a empezar sacando Pops. Primer Pop. Jimmy Cricket, aquí está, de Pinocho. Este Pop, pues este Pop, la verdad, es que está bastante chulo. Muy gracioso. Jimmy Cricket es el primer Pop que ha salido de estas cajas sorpresa. Haya Estre, un exclusivo de la Funko Shop, no sé quién es este tío, de Star Wars. Pues muy bien, Haya Estre, tiene una pegatina exclusiva, a este también tiene una pegatina exclusiva. Tienen pegatinas de estas genéricas que ya sabéis que Funko pone pegatinas a todo. ¿Qué más hay por aquí? Tenemos a Buzz Lightyear, versión XL01 de la película Buzz Lightyear. Tenemos a, mira, sí que viene una Shuri, Shuri de Wakanda Forever. Aquí está, Shuri, se ve más o menos. Hay una Shuri. Pues ni le poniendo por aquí fotillos de lo que hay, si hay alguna especial, pues lo sacaré. ¿Esto qué es? Este poco no está mal. Mamá Oddie con Serpiente, de las princesas Disney. No está mal. La verdad es que este Funko no está mal. La verdad es que bastante gracioso el Funko este de Mamá Oddie. ¿Y qué más hay por aquí? El último. Mira, otro exclusivo. De Buzz Lightyear. Ya os digo, Funko pone pegatinas absolutamente a todo. O sea que, no sé, es un poco ridículo tanta pegatina, tanta pegatina de supuestos exclusivos. Ya veis que aquí hay cuatro Pops que tienen pegatina. En fin. Esto es lo que tenía esta caja. La verdad es que me gusta Mamá Oddie y me gusta Jimmy the Cricket. Estos dos son los que salvaría de esta primera caja. Y no sé cómo voy a ir poniéndolo. Pero vamos a ver. Aquí no sé dónde ponerme. Estorban todos los huecos. Vamos a ver qué hay por aquí. A ver, este Funko que acabo de... Me mola un montón. De hecho yo le tengo. Es este Doomsday. Buah, este Funko me flipa. Me flipa, de hecho ya tengo mi colección. Doomsday. ¿Qué tiene esto pegatina? No sé. Bueno, tiene una pegatina también. ¿Qué más hay por aquí? Samurai Jack The Guardian. No está mal este Pop tampoco. Están graciosos. Hay unos que están graciosos. He pensado que iban a ser más putes. De momento en estas primeras... Estos primeros ocho Pops. No me parecen efectivamente cutes. Quitándolos de Bullet Gear. Oscar Martínez. De The Office. Que tienen todos pegatinas estos. En fin. Funko y sus pegatinas. ¡Uy, uy, uy, uy! Murió. De Samurai Jack tenemos a The Samurai. Pues que también está bastante gracioso la verdad. Este Pop. No son Pops que yo me hubiera comprado. Pero me parece que son bastante simpáticos. The Samurai. No sé qué tal se estará viendo con las luces. Pero bueno. Ahí quedan dos. Queda un Pennywise Blacklight de estos. ¡Chu! Que bueno. Pues Pennywise Blacklight. No sé bien. No está feo, ¿eh? No está feo del todo. Es el Pennywise clásico. Bueno, ahí lo tenéis. ¡Pum! The It. The Movie. Y por último tenemos otro Pop que yo tengo. Que es este The Riddler. Allí lo veis. Estos yo creo que eran exclusivos de Pop in a Box. Que cuando llegan a... No. Me equivoco totalmente. Pero bueno. Esto tiene cierta exclusividad. Ya os digo que son... Que tienen la pegatina esta de Funko. Creo que Funko... Hay muchos que los venden a Australia. Entonces tienen que poner la pegatina esta extraña. Extraña. Pero bueno. Ya veis. Otro con pegatina esta ridícula exclusiva Funko Exclusiva X. Voy a poner aquí los que me gustan. En esta segunda caja voy a seleccionar este payaso de Blacklight. De It. Porque me gusta. Me parece bastante curioso. Este me gusta también. The Samurai. Ahí está. The Samurai Jack. Este de Office basura patrañosa. ¡Papá! Este de Samurai Jack. No está mal. Pero es un poco sencillote. The Guardian. Está ahí. Vamos a dejarlo aquí en Pops. Que es unifar. Y este Doomsday. Que ya ya le tengo. Pero me mola. Aquí se queda. Vamos a ver. ¿Qué basurita hay? Primero. Este mismo. ¡Wake! Tenemos a Nobara Kugisaki. De Jujutsu Kaijen. Con su tatuaje ahí clásico. Con la pegatina antigua de Funko. O con la pegatina de Funko. Ahí está. Con pegatinita. Vamos a ver qué más tenemos. Tenemos un Pop de Eleven. De Stranger Things. Yo en su momento ya me libré de mi colección de Stranger Things. Aquí tenemos a Eleven. ¡Pum! Con su traje este extraño. Donde están haciendo experimentos. En el tanque ese de vacío. O de agua. O de lo que sea. Cargo la ventana. Un Pop bastante feo. Bueno, no es feo. Pero es un Pop bastante regulero. De Katy de Sanji. Zinzi. Esta película queda bastante... Bastante bluff. De Marvel. Zinzi. Otro Pop de Anime. De Inuyasha. Que se llama Shesomaru. Shesomaru. De Anime Inuyasha. Está bonito. Yo no sigo este anime. Pero lo que es el Pop. Está bonito, ¿eh? Muy chulo. Está bonito este Pop. Muy bonito. Este Pop del Inuyasha. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un Pop. Tenemos un Black Adam Glow in the Dark. Exclusivo de Funko Shop. O Funko lo que sea. No está mal. No está mal. Es a fan. Así que la película esta pasó sin pena ni gloria. Por el mundo de las películas. El C. Y el último que viene aquí es un Pop de... Un Pop de Bruno. De Miss Marvel. Madre mía. Que si ya la serie era horrible. O sea, no es que fuera horrible. Pero era un poco una serie para... Infantil. Aquí está. Bruno de Miss Marvel. De momento, sin ninguna duda, este Bruno de Miss Marvel con Oscar Martínez son los dos peores Pops que me han entrado en las tres cajas. De aquí seleccionaría a este Black Adam. Me gusta también este Shesumaru de Inuyasha. Que lo voy a dejar por aquí. Esta fuera. La señora Cathy. De Sanchi. Este de Eleven no está mal. Lo voy a dejar aquí en mi selección. Y este de Novaru Kukisaki. Los vamos a dejar también aquí en nuestra selección de Pop. Es un poco sencillo, pero me gusta esta serie. No está mal. No está mal. Este se queda aquí en nuestra preselección de Popitos. Vamos, otra caja más. Venga, venga, venga. ¡Pum! ¡Qué bonito! Tenemos un Shuri Flocket. Otra con pegatina de esta zurda. No está mal. Es de... De estos de Felpilla. Ahí lo veis. A ver, ahí. Un Shuri Flocket. Con una tapa de basura aquí en mi mano. A ver si quito esto da más luz. Por cierto, este pompe de Felpilla te dejo aquí en la selección de Pops que molan. Y pum. Y pum. Vale, como digo, el primero es este Shuri Flocket. ¿Qué va a hacer por aquí? Un Pop bastante feo de Clint Barton de la serie de Hawkeye. Ahí está. Sí, también tiene pegatina. Lo siento. Otro pop más. Es Randall. De estos de los bichijos estos. Los aliens de Pixar. Este es Randall. Aquí está gracioso. Aquí tenemos un Pop de Parks and Recreation que es Andy Whitletcast. No sé. Only Go. ¿Only? ¿Qué pone? Only at Go. O sea, es un Pop. Es súper exclusivo de una tienda que se llama Only at Go. De Parks and Recreation que es esta serie que no ve nadie. Yo solo conozco a una persona que la ve. Que es Juan Nieto. O que la veía. No sé si sigue esta serie de la tienda. Pero vamos. Es un Pop exclusivo. ¿Qué más hay por aquí? Bueno, mira. Hay dos Pops que no tengo. Yo no me metí con estos. Espero que se van a quedar en mi colección. Que es este. Puff. Os lo digo. Tericinosaurus. De Jurassic World. El Tericinosaurus. Bueno, iré poniendo fotillos para que veáis los Pops que son. Y el último que viene es otro. Es un T-Rex. También de Jurassic World. A ver, ¿se ve ahí? Ahí sale el morrete. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Más o menos se ve. Es que claro. Esta caja es un poco... Está el bicho ahí metido a la presión. Ahí se ve más o menos. Y estos eran los Pops. Esta es la cuarta caja. Y yo creo que me voy a quedar... Es que a final me voy a quedar bastantes, ¿eh? Este Rex me lo quedo. ¿Dónde está el otro Rex? El otro Rex me lo quedo. El otro T-Rex me lo quedo. Me lo quedo, por supuesto. Parks and Recreation. Esto se va al pendete. Este Randall, la verdad es que me gusta. Este me lo voy a llevar yo a la Office seguramente. Se queda por aquí. Te quedas. Este de Hawkeye es horrendo. Te quedan los desechados. Y este, la verdad es que este de Sully Flockett. Está bastante chulo. Y este se queda también aquí. En mi selección de Pops. Seleccionando demasiados que me gustan, ¿eh? Estamos. Bueno, es un Pop que no está nada mal. Es Gambit. Que tiene ahí el gato. El gato asesino este. De los X-Men. Pues es Gambito. Con un gatito en la mano. Ahí está. Pum. Se ve. Perfecto. Es el perfecto. El siguiente. El siguiente es Thumper de Bambi. Pues Thumper de Bambi. A ver. Que cuqui. Vale, si es muy cuqui. Pero aquí se queda. El siguiente es Ryan Howard de The Office. Otro Pop. Tenemos otro Pop de The Office. Creed Brayton. O Creed. Creed Brayton. Ahí está. The Office. Otro Pop de Basura. La peor caja hasta el momento. Tenemos un Chase. Un Chase. Que es Eden Versio. De Star Wars Gaming Grid. Special Edition. Bueno, un Pop de Star Wars. Que es un Chase. Tiki, tiki, tiki. Es este Pop de aquí. Y Eden Versio. La caja está un poco tocadita. Pero bueno. Es un Chase. Lo único que ha venido así un poco agulladito. Es un Pop de algo estranísimo. Star Wars Gaming Grid. Muy bien. Ahí está. Se queda. Y por último. Otro Pop obripilante de Semfield. Que es Jerry. Otro. Aquí estos. Esta es la peor caja con diferencia. De esta caja realmente me gustaría Gambit. Pero realmente no salvaría ninguno de la... De esta quinta caja no. Me parece a mí que no se salva ninguno. Todos fuera. El de Star Wars. Este Chase. A ver. Yo tengo bastante el de Star Wars. Pero... Este es Bejar. Este se va a quedar aquí para mi colección de Star Wars. Y bueno. Vamos con la última cajita. A ver qué tal. Es... Es Blue. Es Green Goblin. Glows in the Dark. Special Edition. Este Pop está... Es una pasada de Pop. Me parece un pasote. Chulísimo. De hecho yo le tengo. Por eso me mola. Porque me parece una pasada de Pop. Chulísimo. ¿Qué más hay por aquí? George Holistic. De la serie Semfield. Pues es una especie de Edition del George. Que tiene ahí un triángulo en la cabeza. Un Pop bastante... Horrendo. Por... Horrendo. Vamos a ver qué más hay por aquí. Un Pop muy feo. De Miss Marvel. A ver. No es feo. Es Miss Marvel. Pero es un Pop que... A ver. No está mal. Pero... Pero no. No. No lo he añado a mis favoritos de las cajas. Este Pop de Miss Marvel. ¿Qué más hay por aquí? Uh... Un Pop muy bonito. Un Pop de Eve. También Glows in the Dark. Eve. De Wall-E. Ahí está. Este sí me gusta. Este está chulo. De Eve. De Wall-E. Otro más. De Miss Marvel. Un Wave Bomb Hex. Un Pop de Miss Marvel. Un Pop Hex. Mola el... Personajillo. Pero vamos que no. O sea. No está mal hecho el Pop. Pero es una serie que... Si tienes tres años te puede gustar. Pero... No. Esta caja es del mismo nivel que la penúltima. Y el último que viene aquí es... Shakala Star Lord. Que es un exclusivo. Si os fijáis casi todos tienen pegatina. Algún tipo de pegatina. Este es Shakala Star Lord de What If. Pum. Pues estos eran los que venían en esta última caja. De estos seleccionaría este porque le tengo. Que lo voy a dejar aquí en los que yo he seleccionado. El resto ya veis que son bastante patraña. O sea. Este Major Holistic. Esta Miss Marvel. Vale. Que no son Pop feos. Es Miss Marvel. Pero es que no me dice nada. O por supuesto a... If se queda también de mi selección. Este otro Pop de Miss Marvel se va aquí al PDT. Y este otro Pop de What If. De Shakala Star Lord. Pues se va aquí también al PDT. Bueno. Esta era la caja sorpresa. Esta Poplandia Fanware House Box. Mystery... No sé qué. Mystery porra de Bokucha. La caja obviamente no es barata. Creo que salía... 150. La caja es bastante... Vamos. No es cara porque sale cada Pop. Al final te sale cada Pop a 4... No llegaba a 4 y medio cada Pop. 4 euros y medio. Bueno. Pero después de vender en 25 euros cada uno. Y ya recuperar la caja. Y eso se están vendiendo baratos. Entonces. Es una caja graciosa. Es una caja para divertirte. Para sacar basurilla. Y ver lo que hay en el mundo Pop. Que no comprarías nunca. De hecho. Bueno. No comprarías nunca. No. Porque aquí hay 2 o 3. O 4. O 5. Que yo ya tengo. Entonces. Bueno. De todos los que tengo de mi colección. Me han repetido 4. Y el resto. Pues ya veis. He hecho esta selección de 6, 12, 16. 16 Pops. Que no están mal. Yo veo que no están mal. Están bien. Están chulos. Están graciosos. Ya digo. De hecho me los voy a quedar. O sea que se van a venir a casa. Excepto los repetidos. Sí. Los repetidos se van. Obviamente. Entonces ya os digo. Esto es por hacer la gracia. Porque me mola un montón el tema de las cajas sorpresas. De lo que se mueve por el mundo. El mundo pop y pom. De churrasco. Por lo que se mueve. Por el mundo de las cosas que la gente no quiere. Porque obviamente esto está aquí. Porque la gente no lo quiere. Ya sabéis que Funko eliminó el año pasado. Más de 30 millones de euros. Más de 30 millones de dólares en productos. Y bueno. Si sigues sacando al nivel que saca Pops. Todos los días. Todos los meses. Todas las semanas. Todos los minutos. Todos los segundos. Pues al final. Obviamente tienes que destruir un montón de Pops. Pero bueno. A mi me hace mucha gracia este tipo de cajas. A ver lo que te puede tocar. Que Pops hay. Algunos que te pierdes. Porque obviamente no haces esa colección. O no haces esa serie. Hay algunos estos de anime. De Iruyasa. Pues la verdad es que es un Pops. Está bastante bonito. Bastante bonito. Yo no lo sigo. Pero está muy chulo. Y bueno. Esto era todo por mi parte. No sé si seguiré haciendo más vídeos. Al nivel que los hacía antes. Porque realmente ya me queda poco. Para terminar la parte de arriba. Entonces ya podré llevar. Toda esta colección que tengo aquí abajo. Estas cajas. Ya te puedo llevar arriba. Luego te voy a trasladar. Hay muchas cosas que tengo que trasladar arriba. Entonces bueno. Intentaré hacer vídeos. Pues cuando pueda. Como este. Y nada. Por mi parte. No es nada por mi parte. De los que queréis por ahí. Si hay algún suscriptor que queda por ahí. Pues ya. Pues gracias por estar aquí. Y seguir viendo estos vídeos chorras. Y nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo. No sé qué. Ya no creo que lo que decía en el proyecto. Nos vemos en un próximo vídeo. En un próximo unboxing. O lo que se me ocurra. Hasta luego. Chao. Adiós. Adiós. Si tenéis muchas ganas de saber lo que cuestan estos pop. Voy a tener la locura. De intentar comprobar el precio de esto. De lo que venía aquí a la caja. Este de it. 18 paus. Y de cricket. 15 paus. If. Glows in the dark. 19 dólares. Yo digo 19. Pagos. 19 dólares. A un precio siempre en dólares. Los que da la aplicación. Novara. Kubisaki. 26 dólares. A día de hoy. Y de inversión. Versión Chase. Es una pena. La caja está tocada. Pero esto costaba como 50 paus. Shuri. Floquen. 25 dólares. Mama Odi. 25 dólares. Doomsday. 22 dólares. Black Adam Glows in the dark. 23 dólares. Da Samurai. 12 dólares. The Riddler. 25 dólares. Como se flipan los de fútbol. Con su aplicación. La verdad. Sesomaru de Inuyasa. 17 dólares. Y de ven con gorrito de buzo. 13 dólares. Shakala Star Lord. 28 dólares. O mal. O 28 dólares. Y tú lo dices. Weapon X. 14 dólares. Miss Marvel. 12 dólares. George Holistic. 14 dólares. 14 porras. Clint Barton. 11 dólares. Jerry. 11 dólares. Ryan Howard. 15 dólares. Gambit. 12 dólares. Amper. 15 dólares. Andy Winland. Yo que sé. Este podcast. de parques de recreation. 12 dólares. 12 dólares. Randall. 14 dólares. Bush Lightyear. Space Ranger. Alpha. 14. Hayat. Street. Hayat. Street. 15 dólares. Shuri. 12 dólares. Katy. 12 dólares. 12 dólares. En serio. Esta basura. Oscar Martínez. 14 dólares. Mucho me parece. A ver. A ver. Vamos a ver Bruno. Que este es el peor. Con diferencia de... Yo creo que es el peor. Con Jerry Asainfield. Y con Shuri. Yo creo que este es el peor de todos. Bruno de Miss Marvel. Vamos a ver. 13 dólares por uno. En fin. Sí. Seguro que vale 13 dólares. Bush Lightyear XL01. 12 dólares. The Guardian. The Samurai Jack. 12 dólares también. T-Rex. 16 dólares. El... Terechinosaurus. Uff. Terechinosaurios. 12 dólares. Green Goblin. Glow in the Dark. Este cuesta 18 dólares. Último, 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 último. Realmente, que se ha quedado por ahí atrás. Es este Creed Brayton. Y este, que es el peor. Obviamente, el peor de todos. Es Creed Brayton. Que vale... Bum, bum, bum. Siete dólares. Bueno, pues aquí tenemos a los dos ganadores. Son este Creed Brayton. De The Office. Un pop que obviamente era evidente que iba a costar cuatro perras. Vale siete dólares. Estaba valorado en siete dólares. Súper guay. Y este, que ha venido, ya digo, con la casa aquí un poco angulladita al pobre. Era un Chase. Que estaba valorado en 50. La verdad es que mirar el precio en una aplicación americana. O en los dos que hay. Es un poco ridículo. El mercado americano es totalmente diferente al mercado europeo y al mercado español. No os flipéis. No os flipéis con los pesos de los pops. Que no vais a alcanzar nunca el precio que vale en Estados Unidos. Esto era más bien para que os quitaseis la curiosidad de cuánto realmente valen todos estos 36 pops que venían. Al final creo que eran 605, 604 dólares. No sé. 600 poco. Que es absurdo. No valen 600 dólares. Estos 36 pops. Pero es cierto que puedes recuperar la pasta que has invertido en la caja. O sea, te quedas... Hay que ver quedándote 10 pops o 12, que son los que me voy a quedar, o 13. O 14. No sé. Yo me voy a quedar unos cuantos. El resto ya os digo. Los voy a intentar vender en 20 a dar el precio mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo. Para quitarmelo y si no me lo quito, pues nada. Lo regalaré, lo tiraré o... Directamente lo tiraré a la basura para que no ocupen esto. Y nada más, nada más. Venga, nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. Chao, adiós. Adiós. Adiós.